Dejad que los perros ladren, porque eso quiere decir que todavía seguimos caminando. No se preocupen, de verdad, yo se los agradezco las muestras de cariño. Juan José Origela, quien mejor conocemos como Pepillo Origel, lleva más de cuatro décadas, dedicándose al periodismo de espectáculos. En 1996, Pepillo empezó a formar parte del gran programa Ventaneando. Tras haber salido de la producción liderada por Pati Chapoy, Pepillo Origel se fue a Televisa. Él encabezó grandes proyectos exitosos como La Botana y La Oreja. Pero al parecer, al día de hoy, el periodista nacido en León, Guanajuato, ya se hartó de esta labor. Y de una vez por todas, anunció su retiro. Pepillo Origel dio a conocer que este 2022 dejará los medios de comunicación definitivamente. Pepillo dio a conocer que ya no quiere saber absolutamente nada de las pantallas, cámaras y micrófonos. Pepillo añadió que no importa la enorme oferta laboral que le den a conocer. En algún momento, que ahora sí, él dirá adiós definitivamente. Él seguirá firme en su postura. Aunque sí dio a conocer que se encuentra muy triste tras dejar su programa con permiso. Otro de los grandes motivos por los cuales Pepillo quiere alejarse, es porque asegura no querer verse viejo a cuadro. El periodista mencionó que la industria del espectáculo ha cambiado muchísimo. Y estos cambios no le agradan para nada. El periodista comentó que ya no hay relaciones sinceras entre los artistas y la prensa. Por esta razón, ese estatus ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Y por eso, él ya no quiere estar aquí. Sobre esto, con sus propias palabras, el conductor mencionó. El medio ya no es como antes. Ahora hay mucha hipotecía en el ambiente. Y por eso, es que te puedo decir que ahora ya no hay amistad. No hay cariño. La gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era el amigo de las estrellas. Pero si ahora le hablo a 10, es mucho. Pepillo Orijel tiene muchísima razón. Antes, los artistas y los reporteros eran grandes amigos. Pero ahora, como que muchos dijeron, oye, ¿por qué vas a estar hablando mal de mí? ¿O vas a estar diciendo un chisme de mi persona? Muchos famosos se han puesto en contra de los reporteros. E incluso en varias ocasiones los han llamado de muy mala manera. Pepillo Orijel, a lo largo de los años, ha trabajado con grandes figuras como Pati Chapó y Pedrito Sola, Maxine Woodside, Aurora Valle y Atala Sarmiento. Él explicó que se irá un tiempo a España. Y después regresará a su querido León Guanajuato. Pepillo dijo que quiere pasar más tiempo con su familia. Ya que son las únicas personas que durante tantos años lo han apoyado honestamente. Para terminar, Pepillo dijo que se va muy satisfecho con el trabajo que realizó a lo largo de estas décadas. La posición en la cual él logró conectar con el público, al igual que con los famosos, es algo de lo que siempre estará agradecido. Para terminar, el conductor mencionó, Me voy satisfecho de mi trabajo y de haberme colocado donde estuve. Estoy muy agradecido con el público que me demostró su cariño. Ahora puedo decir misión cumplida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.